Bienvenidos, 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 bienvenidos al universo en donde brillan los grandes acordes, en donde brillan los grandes acordes y notas musicales de una agrupación que te envolverá, que te envolverá, que te envolverá, que te envolverá. Un nivel de ambiente jamás antes visto, y que demuestra con hechos, y que demuestra con hechos, no con palabras, que llegó para quedarse. De Veracruz para el mundo, Nacho Montero, Nacho Montero. Tengo un lugar para llevarte, en donde voy a enseñarte, mi forma de enamorar. Auténtico, diferente, único, único, creando con sus manos, una explosividad de sabor impresionante, en el escenario. Que no tiene comparación, su constancia y disciplina, lo colocan frente a ti. Él es grande entre los grandes, Nacho Montero. Nacho Montero. Nacho Montero. Así que préndete, contagiaste de su ritmo que causa alegría. Y me hice una promesa, cumpliré, de no llorar más por ella. Me hice una promesa, de esperar, a que Dios, me ponga en el camino al verdadero amor. Mira tu laptop, ya no pagaré más en internet, aunque gracias al Facebook, yo tengo mujer. Mira tu laptop, ya no pagaré más en internet, por culpa del Facebook, se quedó sin mujer en otro web. Directamente del puerto de Veracruz, en el escenario, su majestad, Nacho Montero. Nacho Montero. Nacho Montero. Nacho Montero. Tres, dos, uno. Ahora. Ahora.